Tiene la palabra Asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, señor Presidente, señoras y señores asambleístas. El día de hoy, nuevamente, entramos a un segundo debate sobre este proyecto que tuvimos la oportunidad, ya en el primer debate, de hacer conocer nuestro criterio, las iniciativas, lo que significa LOJA, lo que pretende LOJA, toda su historia y lo que significa LOJA, su identidad netamente cultural. De ello quiero reconocer y agradecer tanto a la presidencia de la Asamblea, al CAL, a ustedes por habernos escuchado, a la comisión, que ha sido muy clara y elocuente en la exposición el día de hoy. No creo que hay mucho que decir. Queda claro todo lo que constituye este proyecto. Quería hacer una acotación únicamente sobre el tema de lo que se mencionaba se mencionaba en el proyecto de ley que era el establecer un comité que tendría que darse a través de una ordenanza en el municipio, pero el proyecto lo hemos revisado ya con la presidenta de la comisión y queda claramente de que habrá una amplia participación ciudadana dentro de este proceso. Yo creo que esta es una de las cosas que poco a poco vamos ganando cada día más como Asamblea, como país, el que la gente se imbuya cada vez más en estos procesos. LOJA quedará eternamente reconocido por darle la oportunidad de armar no solamente un tema cultural, sino también tendrá que ver mucho con el desarrollo económico de una provincia que ha sido la sentinela y la guardiana de la patria y que hoy no solamente lo va a hacer o lo hizo defendiendo los problemas limítrofes de guerra, sino que hoy también se convierte una vez más en la guardiana de la cultura del Ecuador. Lo decía la asambleísta Janine Cruz con mucho acierto y vale resaltar esto. Este puede ser un solo punto de lo que podamos hacer dentro de la Asamblea Nacional. Mañana ojalá salgan iniciativas de todas y cada una de las provincias en diferentes campos, no solamente en la cultura. Estamos viviendo problemas complejos en el país y esto hay que reconocer los temas económicos y de toda índole. Es la hora, creo que desde nosotros como asambleístas, como representantes de las provincias, podamos conversar con nuestros conciudadanos y empezar a empujar, a hacer apoyo también del Gobierno Nacional, de los gobiernos seccionales, con ideas para que este país o en este país podamos salir adelante, pero no solamente dependiendo del Gobierno Central, de los recursos o de lo que nos pueda dar un Gobierno Central. Es la hora que esta iniciativa, que hoy nace desde Loja, pues también la empecemos a hacer desde otro ámbito. Podemos, creo que como ecuatorianos, como representantes, como ciudadanos, podemos hacerlo. Vamos caminando juntos, compañeros. El día de hoy yo también hago un agradecimiento a nombre del pueblo de Loja por esta oportunidad. Estamos seguros que el día de hoy, compañeras y compañeros asambleístas, van a apoyar esta iniciativa, esta ley, que se convertirá sin lugar a dudas en un referente de lo que se puede hacer en el país. Inmensamente agradecido a todas las provincias, a ustedes como representantes. Muchísimas gracias una vez más a nombre de la provincia de Loja. Gracias, señor presidente. A ustedes, señora Sabrita.